A través de un comunicado, la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granado Peña, se refirió a que la Corte Suprema de Justicia decidiera impulsar procesalmente la masacre del Aro. Según Granados, la sala de instrucción insiste en llamar tardíamente a versión libre al expresidente Uribe, a pesar de haber perdido competencia. La defensa insistió en que ni el caso que tiene privado de la libertad al exsenador Álvaro Uribe ni el de la masacre del Aro son competencia del alto tribunal, pues tras la renuncia del expresidente al Congreso, la investigación debe pasar a manos de la Fiscalía. Esta actuación en nuestro criterio carece de soporte jurídico, pues la Sala Especial de Instrucción perdió competencia para continuar con dicha investigación desde el 18 de agosto de 2020, fecha en que el Senado aceptó su renuncia, se lee en el comunicado. Sin embargo, el penalista sostuvo que la providencia en la que se cita a Uribe a versión libre por la masacre del Aro tiene fecha del 14 de agosto, pero solo hasta el 19 del mismo mes, en horas de la noche, fueron notificados cuando ya se conocía que Uribe había renunciado a su curul de senador. A pesar de que el 18 de agosto se preguntó por dicho proceso en la Secretaría sin que se reportara ninguna novedad e incluso el día 19 de agosto de 2020, en horas de la tarde hice presencia en la mencionada secretaría sin que nada me fuera informado, expresó el comunicado de Jaime Granados Peña.